El gobierno socialcomunista de Sánchez e Iglesias hacen un daño tremendo a las instituciones fundamentales del Estado. A las instituciones, a los organismos, cosas que tocan, la pervierten y la estropean. Sonre de Radio Televisión Española, una cadena, una amistradora única, temporal, que lleva más tiempo, casi que rufián en el Congreso, con purgas, con manipulación, con una caída posterior de la audiencia por todas esas cosas. Además, un CIS, que era un instituto prestigioso, muy prestigioso en España, que nunca habíamos conocido al nombre de los anteriores directores, y que ahora ha habido, siempre ha habido un CIS, y ahora hay un CIS de Tezanos, que es el CIS manipulado de Sánchez e Iglesias, para mayor gloria de su gobierno. Cada una de las instituciones que tocan, la estropean. En el caso de la Fiscalía General del Estado, pues ya fue una declaración de intenciones, exponerá Dolores Delgado, diputada socialista, ministra de Justicia socialista el día anterior, cosa que nunca nadie había hecho una falta de independencia así, que es una cosa antiética y profundamente antiestética. Además, una mujer que está relacionada con un magistrado suspendido por... Baltasar Garzón, se ha ido este fin de semana a Roma. Esto es, por vulnerar derechos de los acusados, y que está investigado por distintas causas, que es abogado de Nicolás... Condenado por prevaricación, sí. Nicolás Maduro, es decir, lo mejor de cada casa está puesto ahí. Una ministra socialista, claro, la Fiscalía, los fiscales están alarmados, estuvieron alarmados cuando la nombraron, y ahora con estas cosas, pues mucho más un fiscal que salga al segundo. Yo nunca había visto al Teniente Fiscal de la Fiscalía General salir a hacer una turné de medios de comunicación para echar balones fuera, para acusar a compañeros con nombre y apellidos. Esto es una cosa que nunca había ocurrido. Que anuncia, o sea, que firma, que no admite a trámite esas querellas, y que anuncia que tampoco va a admitir las denuncias que se van a presentar, 40 denuncias que se van a presentar, que no las va a admitir tampoco, de antemano ya lo anuncia. Antes de verlas. Y que acusa a compañeros que no podría juntarlos en la comisión esta de fiscales, porque tienen un sesgo ideológico. Oiga, entonces, ¿cómo usted puede tener a personas así en la Fiscalía? Y si lo tienen, ¿cómo los mantiene allí? Y si no lo tienen, ¿cómo los va a excluir? Simplemente porque estén en desacuerdo con usted. Es todo tan turbio y tan siniestro que es digno del gobierno de Sánchez e Iglesias.